Bueno, él es Leandro Torres, acaba de arrancar con el pie derecho a Australia Novena, derrotó por 7-6, 6-1 a Fernando Vinderas. Contanos Leandro, partido que arrancó peleado parece y después se hizo más fácil, ¿cómo fue? Sí, no sé, la verdad que fue muy peleado, hace un año que no jugaba en el torneo, la verdad extrañaba. ¿Un año? Sí, un año no jugaba, estuve afuera y bueno, por ahí se siente un poco la presión, no sale el tiro, etcétera, el sol muy fuerte y aparte es muy bueno, digamos, realmente lo primero era para él, la suerte estuvo de mi lado y bueno, ya al segundo pude aflojar un poco, él se vino un poco abajo psicológicamente, pero siguió jugando bien y digamos que tuve suerte, es decir, hace un año no jugaba, el sol en contra, falta de estado. Las tenía todas en contra y saliste de toda esa. Sí, la verdad que sí. Contanos, ¿cuáles fueron tus mejores golpes, tus mejores armas para este triunfo? Sí, la verdad que bastante parejo, de mitad para abajo todo diría, pero si puedo destacar algo, el saco estuvo bien, fue en los momentos decisivos, más que nada en el segundo set arranqué sacando muy bien, con un par de A's y con algunos ganadores, pero en realidad fue el saco el que me salvó. Bueno, genial, felicitaciones por este triunfo, por tu gran regreso al circuito de hasta un año de inactividad, muchos éxitos en este torneo y muchas gracias por tus palabras. A ustedes. Adiós.